Día 485, un ascenso, oficialmente el coronel más joven de la historia del ejército, ahora trabajo directamente con el general de brigada de Luca, la ceremonia con vistas a Chirila fue formal y modesta, la rápida pero silenciosa recolocación de los sociados más leales de De Luca está a punto de terminar.